En el último mes, el nivel del agua de la Laguna de Aguas Blancas ha disminuido aproximadamente unos 30 a 40 centímetros, pero además la pesca se ha visto mermada hasta en un 40%, dijo en entrevista Juan Carlos García, pescador de este cuerpo de agua. Señaló que en este momento existe mucha preocupación debido a que no obtienen el suficiente producto que ayude a mantener a sus familias, por lo que pidieron, como una medida de ayuda, algún tipo de empleo temporal que se realice en la misma laguna, con el propósito de tener suficientes recursos y alimentar a las familias. La mera verdad ahorita sí es una cuestión muy crítica, que con la sequía, pues día a día va más abajo y abajo, lo más profundo que se puede decir viene dándome aquí al estómago, más o menos más hondo, ya lo demás está bajito, y pues la mera verdad sí es una, en realidad una crisis muy complicada. ¿Qué otros factores les está perjudicando? Bueno, también tenemos esta situación que cuando se nos abaja la laguna, emigran muchos de estos pájaros, los pelícanos, y le dan recio a todo lo que es el pescado mediano, todo, y yo pienso que se van a agotar toda la creación. ¿También hay algo que han peleado ustedes con la cuestión del pez diablo, los lagartos? Bueno, también eso ahorita como está ya todo el agua que se salió del monte, todo ese pescado del pez diablo ahorita ha estado saliendo, ha estado saliendo mucho también, y ese sí nos afecta, los lagartos también igualmente, como se baja la orilla, estos se van para en medio, rompen las redes, y pues bueno, sí, nos están afectando tanto pez diablo, lagartos, pelícanos, y la sequía. Algo que les ha aumentado la preocupación a ustedes es que las lluvias, para que les pueda ayudar, necesitan llover a tiempo y no extenderse. Bueno, sí, la mera verdad, pedimos que siquiera pues lloviera ahorita a fines de mayo, porque si no, la mera verdad se secaría la laguna, porque va muy recio para abajo, la sequía ahorita está muy dura. ¿Qué tanto les ha disminuido la producción a ustedes? Bueno, ahorita sí, más o menos, vamos por mitad, porque ahorita sí estamos sacando poco, el que saca vamos a poner una panga que sacara unas 20, 15 docenas, ahorita está sacando sus 7, 8 docenas, por mucho, o 10, entonces sí es por mitad casi. Obviamente aquí a ustedes les vendría bien el apoyo del gobierno municipal. Bueno, más que nada ahí sí, más que nada ojalá y este reportaje lo vea el presidente municipal y pues esperemos que en este tiempo ahorita de la sequía nos apoye con algo, con un trabajo temporal ahí en la misma laguna, limpiar la laguna o aquí cosa. Las condiciones de la laguna podría mejorar hasta que inicie la temporada de lluvias ya en forma, así lo dijo, y esto será entre el mes de julio y a principios del mes de agosto, situación que señaló es bastante complicado. Para CN6 Noticias informó Guillermo Hernández.